y hoy les traigo el nuevo juego o viejo no sé pero cuando salió pero lo he probado este juego camión simulator 2018 y ahora estoy probando lo y parece que está muy bueno ya he jugado como ven tengo 140 mil pesos o dólares lo que venga así que vamos a ver y le voy a mostrar los camiones que hay bueno estoy usando vamos a correr está mucho por acá estoy usando el volvo fm 450 pero empezamos con este por defecto el juego empezamos con este el ibeco categoría c ibeco agua y 4 x 2 el volvo que tenemos que categoría c1 el volvo fm 450 ibeco c1 también que significa que este este y otro más tienen 6 x 2 ibeco igual 6 x 2 el daf que tenemos cambiamos de categoría que como lo ven cf cada camión tiene su categoría y digo cada trabajo tiene su categoría con cada con un camión hace varios trabajos pero con diferentes categorías pero ahora le voy a mostrar cómo es entonces tenemos el man que de la categoría c más f el man tg x 4 40 después tenemos el reno que seguimos con la categoría c más f el reno magnum 520 seguimos con el escaña escaña r 7 36 por 2 este escaña es de la categoría e e para los trabajos y no tenemos de mercedes ben actros categoría e también y tenemos este este mostrador este mostro este mostro te cambio un mostro porque la verdad que no sé cómo se llama esto un salán todos tablas la no sé bien cómo es el nombre pero no sé inglés pero parece que tiene un asiento solo adelante es como que si van una nave espacial así bien lo grande que debe ser este este costo estoy juntando toda la plata para comprar un mes yo así que vamos a darle a jugar le damos acá a trabajo y acá acá tenemos la categoría c c1 c1 c e más f el cambio a la categoría viste y acá cambiamos la categoría de cf y ahora estamos la categoría y parece que estamos la categoría y c más f viste está como entreverada pero está muy bueno la verdad este juego está muy bueno y yo quiero que lo descarguen de la prehistoria está para descargar digo para la play store gratuitamente así que no hay problema en eso y bueno chicos vamos a darle caña de juego ya no doy más vuelta vamos a ver qué pasa le vamos a dar trabajo acá que ya estoy en trabajo obvio pero al demostrar que podemos contratar viste ya con un tengo dos camiones acá tiene la empresa no y acá te dice el dinero que has ganado desde que ya que empecé de la empresa y después gastos no he comprado otro camión y más el pago de los en los pagos de los trabajadores vale y es el dinero que tenemos ahora le damos al a contractores de ticket acá y acá tengo dos conductores uno lo tengo trabajando y el otro no como lo ven y acá puede contratar todo continua más caro no más más sale no más o sea más rápido no sé más rápido las cosas pero está vamos a darle caña al al juego a darle trabajar que bueno ven vamos a hacer este son 14 minutos ahí le dice el tiempo escoger y ponemos jugar y no va a cargar y esperamos un cachito a ver qué pin que sale y bueno chicos aquí estamos de nuevo con el camión lo único estamos adentro del camión acá arriba le prestamos el espejo acá la prendemos acá la llevamos para atrás reversa el freno de mano la de acá ponemos la velocidad crucero por aquí arriba tenemos las cámaras la cámara dentro la cámara del techo la cámara de adelante la cámara del frente la cámara desde arriba la cámara que vos podemos verla para todos lados y acá tenemos las cámaras de adelante y acá la vamos a acelerar y allí está nuestra carga la cámara por acá arriba vamos a ver cómo sale vamos a ver cómo sale vamos freno freno reversa como ven gira 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 no vamos a darle para adelante reversa de nuevo como ven ahí la calzó es medio bolacero pero acá le damos la velocidad crucero y acá ya nos vamos por adentro prendemos las luces tenemos luz corta luz larga luz larga la verdad que me perdí me perdí di vuelta mal pero está no me pasa nada gastamos un poco de gasolina voy a descargar ahora vamos por acá por la bolichita vamos a darle vamos a darle caña está verde acá tenemos que doblar oh pasamos el semáforo en verde pero no prendimos el señalero tengo que prender el señalero ahí no no sé cómo viene la historia pero está ya obvio acá le podemos subir el crucero ya siempre se la dejo en 100 si a 100 no va va como a 84 90 por ahí bien seguimos continuando con la ruta acá hay tipo una rotondita con un poquito de velocidad frenamos vamos y agarramos ruta de nuevo me voy a abrir acá y no viene ninguno me mando para la ruta así que continuamos 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 le damos caña como siempre seguimos 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 aquí estamos llegando al peaje vamos a frenar frena, frena, frena frena, frena porque tienen que frena muy de golpe oh ya me lo había dado verde bueno seguimos 25 pesos sale peaje no sale mucho y bueno a ver qué hacemos continuamos continuamos dale, 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 dale acá te aparece estación vamos a prender la radio a ver qué la radio se maneja por vía wifi o vía internet lo que venga así que viste ahí ahí en la rotondita prendes con esta música parece que va en la realidad así manejando eh amigo vamos a la y arrancamos con todas quedan 35 kilómetros de nuestro destino así que con un poco de música no sé si se escuchará pero yo la escucho aquí en los auriculares esos tipos que da el juego creo que es normal del juego porque yo he visto mucho gente que está jugando este juego y le hace lo mismo así pienso yo que debe ser normal o no sé los gráficos están al tope en ultra así que como ven todos sus gráficos son se apagó la música no pasa nada Boris está como entrecortada la música no sé qué no sé si la rayo vamos a apagar vamos a apagar a ver qué pasa no quiso frenar el vehículo ah bueno si no quiso frenar le daba para frenar 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 pero no así que estamos 15 kilómetros así que estamos llegando ya a nuestro destino y bueno así que así quedamos aquí tenemos que mandarnos para acá voy a apagar esto voy a cerrar acá ya aprende se viene alero porque vamos la vieja te está hablando y diciendo que vos tenés que tenés que hablar a la izquierda en 300 metros a guardar el semáforo respeto el semáforo tenés que ponerte ahí pero viste que los locos aguantamos aguantamos y nos dio verde amigo correte del camino si no querés que te parta al medio doblamos doblamos bien esa nos mandamos por aquí y acá nos saltó un cartel y vamos a darle el 1000 ahí tenemos que estacionar desde adelante dale flaco acá bajamos el crucero ponemos un 15 pará pará que tengo que ir por acá y aquí tienen que enderezar enderezar y ahí ganamos nuestro plug veré que chicos que esto apareció ahí está chicos puede ser una propaganda y bueno chicos esto fue todo por hoy esto fue camión simulator 2018 y espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente gameplay que pasen bien dios me lo bendiga adiós chau chau que pasen lindo bye